Hola que tal amigos, los saludos a su amigo GMK, GMK del canal GMK y bueno en esta ocasión vamos a ver rápidamente que es esto del sobrepeso bueno pues de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO por sus siglas en inglés, la obesidad en México ocupa el primer lugar a nivel mundial muchachones la FAO detalla que en México ocupa una tasa de 32.8 mientras que por los saludos estadounidenses es de 31.8% así que bueno pues, no obstante que a pesar del informe que tenemos ya lleva algunos añitos pues esto sigue creciendo y creciendo y algunos chamacos gordinflas pues toman mucho refresco tú no tomas refresco verdad Alison, así tomas mucho refresco, pues no debes de tomar refresco mira fíjate, en Siria ocupa el tercer lugar en obesidad con 31.6% Venezuela, Libia, todos estos países muchísimos países pero que crees que en México, México México, exactamente México es el país con mayor obesidad infantil del mundo la obesidad ha batido récord en el país de las enchiladas, los tacos y las quecas razón por la cual el 77% de la población adulta del país padece de sobrepeso o sea que los chamacos van creciendo poñis y van a seguir creciendo poñis hasta que es grandes según la Food and Agriculture Organization of the United Nations o sea es la FAO en la región donde se concentran más jóvenes obesos del mundo una patología que puede ser mortal y que afecta a 3 de cada 10 niños y 4 de cada 10 adolescentes según datos bueno amiguitos vamos a checar una información del Chesco comida chatarra, que es comida chatarra, los refrescos Alizán mira los refrescos son bebidas industriales, comida chatarra bueno verdad, otra vez sigo diciendo entonces les voy a decir, hablando de comida chatarra que son las comidas chatarras las hamburguesas, perritos calientes pizzas, todo eso chetitos todo eso que consumimos todos los días un alto porcentaje de las madres considera que sus hijos tienen un peso adecuado solo el 15% han determinado que sus hijos padecen obesidad lo que significa que hay una mala percepción de las condiciones y esto va de la mano con la falta de una cultura nutricional lamentable México es uno de los países líderes en obesidad tanto en hombres como en mujeres y niños posicionándose como un problema de gravedad extrema ¿veo? no, va a ser relax esto solo es que hacemos que los niños son poñis entonces, vamos a ver